muy buenas señores que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy gabber y aquí estamos con pool cleaning simulator muchas gracias a rubens games a free mind y a play way por facilitarme la key del juego y bueno en teoría pues pool cleaning bueno un simulador de limpiador de piscinas vamos a ver vamos a juego y a ver en qué nos meten aquí piscina vecinal parte 1 muy bien me gustaría consultar sobre los servicios o empresa la primavera está a la vuelta a la esquina y mi piscina aún no ha sido limpiada por el invierno necesito una eliminación completa de algas y desinfección del agua con cloro las pastillas de cloro flotador y el sistema de control de agua están en mi cobertiza al lado la piscina vaya y si tienes algo tiempo y me gustaría que hiciera una cosita más mira soy gran fanático de los patos de goma desafortunadamente mis hijos han perdido algunos de mis mejores patos de goma de mi colección si ves alguno en el jardín ponlo en la canasta y te daré algo extra si lo encuentras a todos vale qué pasa atentamente está activo que no dejas estar me deja rechazarlo pero aceptarlo porque por qué no 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 entendió yo bien de continuar a ver a ver a ver a ver será esto un bugatti tío cosa mía vamos a ver los correos almacenar inventario entonces en correo hacemos crea aquí aceptamos la misión estoy probando con mando con teclado y el aceptar no vas chicos no sé qué pasa pero el botón aceptar no funciona pero hay que aplicar algo aquí tareas limpieza lavadores recipientes de cloro será que tengo que pillar antes las cosas no 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 veo yo ahí nada de entonces es como si no pudiera darle por algo a ver a ver intros espacios control a ver intros espacios control a ver intros espacios control botón derecho o botón central ah ja 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 juego roto chicos juego roto bueno ya sabéis por ahora huid de él ok cuídense venga no va no va venga chao